Hoy hacemos la tarta de requesón de la abuela árabe, un postre muy sencillito y delicioso. Aquí tienes los ingredientes para preparar esta tarta. En un bol junta los huevos con el azúcar y mezclalos. A continuación añade el aceite y la leche. Ahora, ayudándote de un colador fino, tamiza la harina y el polvo para hornear. Cuando termines, mézclalo todo hasta conseguir una masa y ponla dentro de un molde de 20 cm de diámetro previamente engrasado. Cuando termines, deja el molde apartado para utilizar masa delante y en otro bol vas a mezclar. El requesón, el huevo, el azúcar, la maicena y la ralladura de limón. Cuando hayas conseguido una crema, pon esta mezcla dentro de una manga pastelera y dibuja el patrón que tú quieras sobre tu molde. Ahora, pon la tarta dentro del horno y deja que se cocine a 180ºC por 45 minutos. Una vez pasado el tiempo de cocción, retira tu tarta del horno y déjala enfriarse unos 15 minutos a temperatura ambiente. Después, desmóldala y ponla sobre un plato de presentación. Opcionalmente, si quieres, puedes espolvorear un poquito de azúcar glas en la superficie. Por último, cuando esté completamente fría, ya puedes disfrutar de esta deliciosa tarta.